¡Uff! Te dije que no parecía conocido a ese lugar. Este lugar ya lo vi de alguna vez. Acá va a empezar a hacerme el rapidito. Prefiero ir tranquilo. Me acuerdo muy bien de estas cosas. Acá hacerme el sabio no me va a llegar a ningún lado. No me va a llegar a ningún lado. ¡Oh, oh! ¿Había un anillo ahí o no pasa a mí? ¡Anda sabe cómo llego! Si, acá no te corro, pero ni loco. Este nivel te da una pinta de que tenés que ir tranquilo porque te va a llevar el diablo. Me da que me querían sorprender a la salida. ¡Oh, oh! ¡Uff! ¡A fe porque tengo el coso de fuego! ¡No, no, no! Perdón por ese grito. Sí, le puse más emoción de la que debía y lo sé, pero no. ¿Debería arriesgarme? No, no me arriesgo. ¡Ah! Pues soy yo. ¡Oh, oh! ¡Uff! Vamos a fe de que me agarre la tapa esa. ¡Oh, oh! ¡Uff! ¡Cómo se ha fe dos veces! Acá sí que no tengo que ir tranquilo porque... ¡Ok! No me refería a eso, pero bueno. ¡Ah! ¡Claro! No es que tenía capoeba porque se prende fuego. ¡Yo lo estaba prendiendo fuego! ¡No, no! Dale, si yo te apunté a vos. ¿Bienvenido? No. Ok. Ok. ¿También enemigo? Correcto. ¿Y esto? Bueno. ¡Ah, sí! ¡Cómo no! Pero si estoy saltando, querido. Salté y no me dio gol. ¡No, no, no! Listo. ¡Ah, bueno! ¡Claro que no me esté prendiendo fuego! Si me quedo quieto, no debería pasar nada, ¿no? Y técnicamente, siempre que no me mueva esto, podría ser algo eterno. ¿Qué hago, voy por los 30.000 puntos? Puedo llegar, ¿eh? Total, por lo que veo, el cartel no se mueve de ahí. Bueno, me aburrí. Fue muy largo eso. No quedé muy lejos, ¿eh? Oye, igual terminé llegando a los 30.000, activamente, ¿no? ¿Habrá algún secreto acá atrás, no? ¡Uy! Bueno. ¿Qué onda con esto? Ah, sí que es así. No se ve nada. Ah, ya entendí. No sé ni yo qué estoy haciendo. Bueno, usted ve todo. Como una capa de humo, es esta capa de humo, exactamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Vale. Ahora sí. Se nota que tengo el coso de fuego todavía, ¿no? Corro por el petróleo y se prende todo fuego. Casi estuviera andando en patines. No te confijas, acá me parece que... No pienso arriesgar meterme en quilombos con esto. Sí, ya. Pero ya, ¿eh? ¿Yo vi eso? Chao. Espera. Me voy a vengar personalmente. Ahí está. Sí señor. No sé dónde estoy yendo. Ahí está. Ahora sí se lo estoy yendo. Ahí estoy yendo. Como que ya dejaron de ser objetivos para mí los bonos. Sí sé que no les voy a pasar. Es como el... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es así. No, no, no. Che, ¿y ahí cómo llegaron? ¿Está listo desde acá? No, dudo que desde ahí. Sí. Bueno. Vamos a ver qué sigue. Che, ¿saldré? No, no, no. A ver esto. Es tan bien. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. otra vez que no se ve nada está bueno que vean mecánica porque esto no estaba en el original no yo me quiero meter acá y esto es diferente porque se me apagó toda la pantalla no, me parece que era diferente como se me apagó la pantalla todo esto por un coso de anillos azules terminé donde estaba antes como que tengo muchos lugares para ir bueno, ya sabemos que eso no lo puedo tocar estamos de acuerdo hey, genial no, no, no es cosa sin moneda no es cosa sin moneda básicamente me mató con eso bueno, literalmente, no básicamente y yo esto lo salto al pedo si igual lo va a tirar abajo él y esto no sé qué onda a ver cómo salgo de acá ahora tengo un solo anillo para zafar de todo dije que lo tengo todavía no lo voy a dejar de tener porque el juego no me avisa ah, eso también uff opa algo rompí eso es fijo no sé qué fue no, no, no no, no no, no te puedo creer la había terminado la había ganado la había ganado corté listo la había agarrado en principio pero bueno justo me tocó el último disparo que pudo hacer y no les iba a mostrar todo de vuelta pero estaba hecho ustedes lo vieron estaba hecho estaba explotando el monstruo y pam agarró el último disparo que hizo pero bueno me lo saqué encima como no 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 Gracias.